¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Let's Go! Vamos directos ya a la consolita que estamos aquí jugueteando un poquito con Pikachu Vamos aquí a acariciarle ¡Ay! Y venga, vámonos ya que tenemos que entrar en la guarida del Team Rocket Vamos a ver Pulsamos el botón Claro que sí ¡Uy! 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 ¡Un fuerte estruendo! ¿Dónde estaba la entrada? Al otro lado de... Yo creo que estaba a continuación pero aquí está ¡Hola, Jesse! ¡Hola, James! El Team Rocket despega la velocidad de la luz Pues este Biculón Son unos personajes de mucho cuidado, ¿eh? Guarida del Team Rocket A ver Aquí Aquí una Pokéball camuflada Caramelos músculo Que la verdad debería empezar a dárselos a mis Pokémon Vale, no tengo unas llavecitas Esto es lo de las llavecitas Vale, ya me acuerdo Ya me acuerdo Vale, vale, vale A ver, debería enfrentarme a todos Vamos a ver esta que me cuenta porque está abriendo pa' ahí ¿Ves que soy una espía en una misión infiltrada super secreta? ¿Qué hace un crío como tú en un lugar como este? He venido a acabar con el Team Rocket ¡Vamos pa' allá! ¡Jijiji! Tienes agalles muchas y me has quedado bien Voy a darte un obsequio para que te acuerdes de mí Un traje de espía del Team Rocket Parecerás uno más del Team Rocket pero no me lo voy a poner porque en total se van a enterar igualmente de mí Vamos a enfrentarnos a este Despegarás de nuevo compañero recluta A ver Golbat Sacar a Pikachu sería la mejor opción Vamos a sacar a Pikachu Me hace una rapidez y nosotros le vamos a hacer un pequeño Picaturpo Venga para que se vaya a dormir rapidito Debería levellear más a mis Pokémon La verdad es que debería enfrentarme a todos Los entrenadores porque sí No debería dejar pasar a un entrenador porque es que si no entre luego enfrentarme aquí a a los jefazos del Team Rocket y luego tener que ir al gimnasio aunque tenga Pokémon ya Pikachu tipo volador o ataque tipo volador y tenga Charmeleon con Furia Dragón y ascuas yo creo que no es suficiente vamos a enfrentarnos a este también que antes lo evité a ver suelen ser combates rápidos por eso lo digo compañeros no os vayáis a cabrear ¿vale? Koffing un Koffing vamos a lanzarle ahí Furia Dragón ¿Furia Dragón? sí ya dudaba si se llamaba Furia Dragón o no tío una pena porque el Warthor de tanto utilizar este no no me envenenes tío no me envenenes me cago en la leche voy a darle un antídoto después de este combate para no ir hasta el centro Pokémon le doy un antídoto y una hola y una super poción yo creo que puede ser bueno para nosotros así no perdemos tiempo de ir al centro Pokémon volviendo pim pam como no lo estoy haciendo rollo Hardlock Warthor sube perfecto bueno me da golpe el veneno tío a pesar de haberlo matado un Rattata pues podemos cambiar vamos a utilizar a Warthor para no que el veneno no nos siga afectando con Charmeleon porque es un Rattata un simple Rattata tío yo creo que aunque esté a nivel 29 yo creo que Warthor debería poder con él a ver vamos a darle un Mordiskine pensé que le iba a hacer más vamos a darle otro Mordisco y luego ya unas burbujas no creo que utilice una poción este tío vale retrocede o pistola de agua vamos a ir equilibrando así los ataques un poquito vamos a asegurarnos que muere porque no tengo yo todas conmigo que con una burbuja muera así que mejor prevenir que curar compañeros vamos a mantener más que nada por el veneno el veneno al pesado este vamos a ver cuánto le quita una pistola agua de normal yo creo que menos que el Mordisco golpe bajo pistola agua a ver oh pues le quita más pensé que le quitaría más el otro pero bueno aún así necesito tres ataques bien por ratata que resiste ahí y no hago ni un crítico con alguien que no sea Pikachu burbujita y a dormir vale estupendo y maravilloso vale vamos a utilizar lo que os digo en el botiquín no tengo ah cura total cura total me sirve para curarle esto y luego vamos a utilizar pociones porque curan 20 y no me interesa gastar en combate una poción vale perfecto venga vamos a darle una poción a War Turtle no seamos tontos War Turtle ahí estamos otra más venga venga ya están todos a Pikachu no lo voy a recuperar yo a lo que es lo adecuado vamos a la planta de abajo que necesitamos las llavecitas magnéticas estas vamos aquí vale ahora viene la parte de los puzzles y aquí me hablan del visor un himno tío esto da por saco seguro furia dragón furia dragón y sube de nivel un golpe cabeza bien me gusta golpe cabeza no me quita pero tampoco mucho a pesar de que es el nivel superior vale otro ataque más psicorrayo uff eso va a doler uff eso duele vamos a seguir gastando pociones fuera fuera de combate para levelearlo y si aún encima llevo al gimnasio con Charminio nivel 32 que ya se convierte en Charizard sería Fedeng sería Fedeng la verdad miu nivel 31 que últimamente no lo estoy utilizando vuelpes furia a ver que podemos sustituir vuelpes furia a ver cuánto tiene de potencia 18 de potencia no me va a interesar yo creo no porque aunque sea de 2 a tal no lo voy a aprender no lo voy a aprender me parece a mi me rindo me rindo vamos a utilizar aquí esto anda chavalote vamos para allá usar con Charminion 1 y 2 lo dejamos en 75 y ya volveremos vamos a ver vale si me meto aquí me va a dar igual me puedo meter en este me da igual voy para arriba vale con cuidadito no se me vaya el joystick oye guardtortel ahí estamos y vamos a coger esta pokeball que me aporta una pepita joder me voy a forrar a base de pepitas ya no se cuantas he cogido tendré como 5 o algo así vamos a ver cuantas pepitas tengo porque me voy a forrar perla grande tengo 1 perla pequeña tengo 3 y 6 pepitas tío y donde era lo de para lo del fósil despertar vale que no me viene nada pero que nada mal a ver si me meto abajo subo y puedo coger esta pokeball así que vamos a coger esta pokeball descanso viene bien a ver si me bajo voy al amarillo bueno tengo que bajarme si o si no si me meto para abajo vuelvo ahí al principio y si me vuelvo ahí a la derecha a ver aquí yo creo que es para aquí abajo subo esto me deja aquí este para aquí vale perfecto yo creo que lo hemos hecho perfecto y ahora tengo que ser en este primero bueno a no ser que hubiese querido coger esa pokeball que no estaría nada mal pero ahora mismo ya hemos ya hemos conseguido esto así que no perdamos más tiempo aquí hay un ascensor que me falta la llave que sí que ya ya me he enterado vamos a seguir a ver vamos a enfrentarnos a esto un voltor un voltor que me puede hacer autodestrucción ojito cuidado no tengo nada para matarle de un golpe pero vamos a probar con furia dragón resistimos bien la rapidez uff me voy a quedar sin furias dragones igual me toca utilizar un éter éter o elixir ¿cuál era? bueno uno de los dos para recuperar los pp's vale acabamos con él acabamos con él recluta creo que recordar que no tenía ninguno más vale 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 y aquí era donde encontrábamos la master ball puede ser sí camuflado en medio de esto de voltors una hiper poción que eso es un lujo y esto qué cinco super balls tengo que leer a ver qué me dicen porque creo que estaba no sé si estaba encima de la mesa el coger la llave un necans un necans vamos a hacerle furia dragón perdona vamos a usar un ascuas que creo que no le voy a matar con un ascuas no le mato yo creo sí sí le mato me confundo en todas vamos a ver arvok vamos a continuar vamos a hacerle dos furias dragones si es que lo mantenemos vivo a charmeleon a ver qué me hace furia dragón soy más rápido que arvok vale más de la mitad de la vida deslumbrar eso hará fallarle el siguiente paralizado eso me paraliza pensé que era como malicioso vale me paraliza voy a ser más lento vamos a sacar a Mew le hacemos rapidez sé que no es eficaz pero al menos niebla tío qué pesados vamos a ver Mew qué bonito eres tío qué bien hecho estás lanzan una rapidez que no le mata puya nociva ¿me envenenará? sí tío me envenenan a la primera con todo esto es una mierda vamos a ver vale 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 ¿Vos has aquí hubo? Pues no tengo ni idea de dónde está ¿Será perra del infierno? ¿Era por dónde avanzo? A ver, la llave ¿Dónde estaba, tío? Ah, vale A ver si este No, este no, tío Ah, este me da la llave del ascensor Vamos a curar a A ambos Con Tengo antiparalizador Tres, vale Usamos uno Y tengo que quitar con cura total A ver, éter Vale 10 pp's del movimiento elegido Cura total Para el envenenamiento Y venga, vamos a utilizar Las pociones Venga, a Charmeleon Y este Y este 115 Y puedo darle otro más Vale, y me quedo sin pociones ¿Esto cuánto cura? Ah, cura todos los problemas de estado Vale, 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 vale Vale, venga Vamos allá La llave del ascensor Ahora ya puedo avanzar En este ascensor Pero si ya Pero No me ha dado la llave Me ha dado la llave Me ha dado la llave, ¿no? Vale, hablaré Si quieres ver al jefe Toma la llave del ascensor ¿Y dónde está la maldita llave del ascensor? ¿Dónde está la llave del ascensor, tío? Tengo que coger la llave del ascensor Muy bien ¿Pero dónde está la llave del ascensor? Vale, vamos a salir Y vamos a coger aquella Pokeball Que me dejé Allí atrás No creo que sea eso Sinceramente Pero bueno, ya que estamos aquí Y aquí Vale Puedo hacer esto Y este el segundo A ver Yo creo que aquí Si lo puedo coger Ya está Pokeball, ¿no? Sí Esto está abierto ¡Ey! Que se me va Más PP, tío Vale, vamos a subir Vale, vamos a subir Vamos a irnos ya de aquí A ver A ver ¿Dónde está la maldita llave? Ah, coño, es que hay otro piso más abajo Burro de mí Vale, 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 vale Aquí abajo Que sí, que estoy avisado Cállate un poco, tío Y combate Venga, recluta Venga, recluta, que me sacas un Coffin Un Golbat Pues te saco a Pikachu Te saco a Pikachu Pokémon Pikachu Pokémon Venga, un Pikaturbo Y vete a dormir Colbat Déjame en paz Bicho Es que eres un bicho Ahí está A dormir Eh ¿Cómo miras para atrás, Pikachu? Qué listo eres Charmeleon Vale De lujo Sí, has perdido, compañero Pulso un brío A ver, vamos a ver A quién más nos tenemos que enfrentar Un revivir Un revivir A ver Otro puzzlecito Vale Vamos a hacer esto Por el rollo de tratar de coger esta Pokeball Bueno, por tratar No, por cogerlo Que es un caramelo raro Vale 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 Uy, que casi se me va el dedo Uy, que casi se me va el dedo Velocidad X Y aquí, a ver No, por aquí no es Vale Es por este Simplemente es observar un poquito Vale, ya está hecho A este entrenador me tengo que enfrentar Sí o sí Por tu propio Deja de meterte en los asuntos del Team Rocket Igual podía cambiar la gorra, ¿no? La gorrita mía De Milu Podría cambiarla, la verdad Vamos a darle a este Unas ascuas Golpe bajo Un par de ascuas A ver si se quema Oh, igual ni hace falta que se queme Con ese par de ascuas ¡Pum! ¡Bum! ¡Zacalacalaca! Voltor Vamos a cambiar ¿Y a quién metemos? ¡Ah, mierda! Le voy a seguir luchando ¡Qué burro soy, tío! Vamos a lanzarle unas ascuas ¿Me paraliza? ¿No? Vale, ha disminuido mucho Y hemos usado ascuas ¡Uf! Ni mitad de vida, tío Ojalá le queme Ojalá le queme con el siguiente ascuas Impact Trueno No me hace mucho Porque aún no soy volador Hasta no ser chelizar No soy volador Así que Ni tan mal Me hace bastante dañito Otro Impact Trueno Igual me mata Vamos a verlo Impact Trueno Igual me mata No, no me mata Joder, pero me paraliza Ya verás Sufro parálisis Ascuas, ¿a no? No, no, no Muy bien Vale, vamos a curarlo otra vez A Charminio Por décimo novena vez Vale Vale Tum tururum turururum 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 Tum turururum Vale Vamos a seguir malgastando cositas En el Potikim Esto es como una cura total Así que vamos a darle esto ya directamente Y una super poción que cura 60 Vamos a dársela también Vamos allá A ver De caminar con Wartortles Nos tenían que dar Caramelitos, ¿no? Como Más PP Como en el querido Pokémon Go, ¿no? Está ya bastante guay Por hacerla y trotar Y trotar Vale, vale, vale Ahí está el tío de la llave Ay, dame Dame eso Pues claro Tengo que la llave Vete por ahí Gilipichi Vamos para Vamos para Grima Vamos a lanzarle Al Grima este Que es el nivel 29 Un An Furia Dragón Y unas Ascuas Y yo creo que puede subir Charminio a nivel 30 Puede subir No, tío Reducción No te aumentes La evasión No quiero fallar Y menos una Furia Dragón No te digo yo, tío No te digo yo Buah Me va a dar la matraca Me va a dar la matraca Lo que no está escrito este Pau Mierda de Grima, tío Bueno Hacerte las Ascuas Pero me faltarán mínimo otras Anulación No me anules Ascuas No me anules Ascuas No me anules Ascuas Golpes Furia Golpes Furia Boom 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 Y acabamos con él Qué suerte que hayan sido Tres y no dos C, 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 c Pensé que el Grima no me podía dar, eh Me podía dar lo necesario No quería llegar a esto Pero me has obligado a tomar medidas drásticas Allá va Ajá Ajá Eh, interesante ¿Cómo cojo yo eso? Porque en este no se puede saltar como en el Fortnite Compañeros Vale Vale He visto ahí a los otros bobotontos Pero A ver si me gusta A ver Hemos visto a los otros ¿Pica? Alberto puede ayudarme ¿Y cómo hago eso? A ver Si utilizo Tala Y fulgor Joder ¿Cómo me puedo ayudar? Acercándonos, claro O trepas Uh Ajá Busca algo que pueda servirme Los mejores estratagemas del Team Rocket O sea, mejor no tocarlo A saber con quién conecta Hoy tienen que los Pokémon No entren en los conductos de ventilación Para A ver ¿Puedo coger esta silla? A coger la silla, eh Un, dos, tres Alejo Pikachu Bueno, no se enseñan Ah, vale Bueno, bueno, bueno Ayuda a tu Pokémon A recuperar la llave Rompe esto Buah, como mola esto, tío A ver, por aquí Pero qué chulada, chaval Vamos Tendamos la llave en el ascensor ¿Qué ha sido ese ruido? Yo también no había ido No será ¡Un intruso! Miauf Solo son las terpas de Miauf Ah, me gusta esto Salta a nosotros Y ya la tenemos Vale, 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 vale Qué grande Qué grande Este Como si fuese un minijuego, tío Me ha molado, me ha molado Me ha gustado mucho esta pijada, eh Esta pokepijada Qué grandes Oye, ¿quieres que no? Pues cambian cositas Mola A ver Vamos a darle con esto Así me gusta Ay, mierda Le daba donde no era Aquí estamos Este mismo Este mismo Vale Y es el de arriba Recordad El de arriba Y aquí ya estamos Vale, vale, vale Vamos al ascensor Que para algo tenemos la llavecita, ¿no? Vale Aquí no debería ser Debe ser el número 3 Porque estaba en el número 2 Y nos vamos a enfrentar Y nos vamos a enfrentar a Giovanni Giovanni Compañeros Charminion, confío en ti Está Vamos a sacar a Pikachu directamente Vamos a sacar a Pikachu Vale que Charminion no evolucione con este combate Pero Vamos a ver Chupavidas, chaval Chupavidas Cómo saca los colmillos, ¿eh? El compañero Zubat Con sus chupavidas Ahora Corre A dormir Zasca Zasca la trasca Súper eficaz Toma ya Claro que sí Zubat debilitado Y Continuamos para Bingo Por favor Charminion Nivel 30 Sí Vale, 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 vale Un Ghastly Un Ghastly Vamos a dejar a Pikachu Venga Venga También tiene que subir de nivel, ¿eh? Compañero Súbete de nivel tú Vamos a lanzarle un rayito Un rayito Vamos, vamos TURUM 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 Míbel 33 Estupendo, maravilloso Maravitupendo Vamos allá TURUM 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 Vale, nos abre esto Y vamos a la planta Número 3 Menos 3, perdón Que aquí ya nos enfrentaremos A Jesse James No sin antes Coger una Pokeball Frasco de Lysir Y aquí están Los bandidos estos Los tonto lo joda Pero si es el mocoso Del Monte Moon ¿Se puede saber Que pintas aquí? ¿Que pintáis vosotros aquí? Quiero unirme a vosotros ¿Sabes? ¿En serio? Fantástico Contigo a nuestro lado No, 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 no Que Sí, te estoy tomando el pelo Que sepas que no vamos a dejar Que te acerques Ni un milímetro más al jefe Ay Por lo del fósil Pues traigo aquí el fósil A uno No lo he cambiado A A Kabuto La verdad No recuerdo donde se hace Yo creo que en el museo Uh Que es doble Luchar 32 Los dos Furia Dragón Vamos a ir primero Por Coffin Y vamos a darle Vamos a ver el Pica-picado Al Coffin Pica-picado Buah, que grande Que grande con los globitos Uh No ha gustado nada eso Puyando encima Y me va a envenenar A Charmeleon Buf Y mitad de vida Residuos Al Charmeleon No, tío Uff Ese veneno No me lo mates No me lo mates No me lo mates, tío Buah Vamos a sacar a Mew Lo que más rabio me da Es que no coge puntos de experiencia Tío No coge puntos de experiencia Eso es lo que más rabio me da Vamos a ver Luchamos Rapidez A Wizzing Ah, rapidez a los dos Pues espectacular y maravilloso Y... Rayo Sí, porque una rapidez no le mata Pero igual la segunda sí que ya le puede matar Al Wizzing Rayito No le quito ni mitad de vida Cago en la leche Y... no Deslumbrar, tío Me va a paralizar aquí a Pikachu No, a Mew Residuos A Pikachu Claro, como me paralizo al otro, ¿no? Hijo de perra A ver Otra rapidez A los dos Y vamos a utilizar Un Pikaturgo A Arbok Para terminar matándole Mira que quería matar primero Al maldito Koffing Compañeros Tenía que haber hecho Pikachu desde el principio Vale, 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 vale Residuos Bueno, al menos esa Mew Rapidez No le mata por poquito Vamos a utilizar Otra rapidez Ya me da igual Y un Pikaturgo Es más que suficiente Vale Qué rabia, tío Qué rabia la de Charmeleon Pues ahora sí que tengo Que curar, ¿eh? Ahora sí Qué rabia me da No vayas de sobrado por la vida Solo porque tus Pokémon Sean un poquito más fuertes Eso Menuda injusticia Hacerles eso a dos adultos No tiene nombre Te vamos a dar una lección Que no evitarás ¡Guau! El tiempo Joder, marav Que le electrocutasen Vamos a curar Vamos a curar Vamos a curar Que ahora se viene combate O no se viene combate Contra Giovanni Usar contra Charmeleon Vale Superpoción A este Y a este Y antiparralizador Igual no estoy pasando Igual no es necesario Pero bueno Mejor que sobre Que no que falte Que estos ya tenían nivel 32 ¿Y quién es este? ¿Quién es este? Vas de mancharle un ojo a ese Visual Ship Para percatarse Dispone de la tecnología necesaria Para desarrollar herramientas Que serán de gran utilidad Para los fines del Team Rocket Un dispositivo que revela Esas Cosas invisibles Teniendo la pinta De un juguetito muy útil No obstante Tienes mi permiso Para proceder Con el plan Infiltrarte en un sil Y hacerte Con el control De la compañía A la orden ¿Eh? ¿Quién es este? ¿Qué haces aquí, crío? No me parece Lo recibo Estar ahí plantado Escuchando a hurtadillas Nuestra conversación Soy Atlas Comandante Del Team Rocket No pienso tener Contemplaciones contigo Por muy reenacuejo que seas Uuuuh Uuuuh Compañeros Se nos está alargando esto Pero creo que merece la pena Within Within Center Que nivel 35 O así 33 Furia Dragón Igual tendría que haber hecho Ascuas A ver que me Bomba lodo Tío No me gusta Tío No me gusta Esto Vamos a darle con No War Turtle No es Vale Como me va a lanzar Yo creo que un par de mordiscos Pueden ayudar Tengo que capturar más Pokémon Tengo que subir a mis Pokémon Porque si no voy a sufrir Y vamos a gastar aquí De lo lindo ¿Lanzallamas? ¿Lanzallamas? Fuaa Y no le quito una mierda Como el disco Tío Pikachu con Picaturbo Que al menos Me hace golpe crítico A ver que me da Otro lanzallamas Me puede Fastidiar Lanzallamas Tío Lanzallamitas Uff Y me quema Tío ¿Por qué tengo la mala suerte De que me queme? Tío Es que no me lo puedo creer No me lo puedo creer No le quito mucho Y tampoco le paralizo Mew Con rapidez Porque es que teniendo lanzallamas No creo conveniente sacar a Venus Uff Es que de camino aquí Me salté bastantes entrenadores Me parece a mí Envenenado Es que todos los ataques Me queman Me envenenan ¿Por qué neutralizado eso? Pues mira Oye Yo encantado Pero no entiendo Porque pulso sombrío Jorobar No le mato Y me ha arriesgado Porque otro pulso sombrío Me mata Pero qué variedad De ataques Tiene este Within ¿No? Pues sólo Cosa mía ¿Qué me va a sacar? Subimos a nivel 32 A Mew Y han pasado Muchos Pokémon Sácame uno tipo juego Tío Que pueda sacar A War Turtle A War Turtle War Turtle Sube del nivel Aún encima Golbat Es que Pikachu sería lo ideal No me haga nada de daño Tajo aéreo Menos más que nos saqué A nuestro querido amigo de los niños Buerda coño A nuestro querido amigo de los niños Venos Venus Aumentamos la defensa Vamos a currar a Pikachu Tío Vamos a currar a Pikachu No, espera Bolsa Vamos a utilizar Una super poción Punto número 1 Tajo aéreo Lo resisto Con la defensa subida Vamos a sacar a Pikachu Resistir Un tajo aéreo Más la quemadura No sé Está poniendo entre la puñetera espada Y la pared Como bien le dijo antes Lo resiste Ah, pues sí que Lo resistimos Vale Y podemos utilizar un Pikachu Que es preferente Y matarlo De un golpe De un golpe a Pikachu No Triturar Lanzallamas Ah, no Lanzallamas fue el Wizzing Tío Pikaturbo No Mierda Un Estamos muertos, eh Pikachu está muerto Pikachu está muerto, tío Venusur es mi salvación Con un derribo Sabiendo que me puede hacer Tajo aéreo, eh Tajo aéreo Me podría matar de un golpe, eh Tipo volador al planta No Vale Pues muerto Vale, 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 vale Tres mil pokémonedas Olé Perdóname, jefe Le he fallado Que un simple crío Haya podido vencerme Es que ¿Quién eres tú, tío? ¿Quién eres tú? Bolsa Y a recuperar A lo más grande Tendrá a Nidoking Este man Tendrá a Nidoking Vale Super poción Tengo que pensar bien a quien le doy las cosas, eh Porque con la tontería Pikachu tiene que ser un fijo Y lo tengo que poner Mew también Le recuperamos De todo A ver No sé qué hacer, chicos No sé qué hacer A quién dar esta super poción Es que el lorito Lorito, eh Tengo una hiperpoción también Me la juego así, eh ¿Cura total tengo que darle a alguien? No Voy a empezar con Mew Voy a abrir con Mew Que creo que es Posiblemente mi mejor pokémon Para resistir ataques Buf Buf, buf, buf Te he impresionado, muchacho Has conseguido derrotar Hazlas ni más ni menos Hay que tener valor Para llegar hasta aquí Mi objetivo El objetivo del Team Rocket De deshacerse Con pokémon Es hacerse con pokémon De todo el mundo Y usarlos para financiar Toda suerte de planes malvados Yo soy su líder Giovanni Pues muy bien Sí Libera al cubo ¿A cubo? Tienes agallas Me has caído bien, joven Hasta antes Si piensas Interponente Nuestro camino Tendrás que llevártelas Conmigo Persian Dos pokémon Persian y Nidoking Creo que era Buah, nivel 35 Ni más ni menos Vamos a darle Una rapidez Sorpresa No me quita mucho Pero retrocedo Sorpresa Cuchillada Eso puede dañar más Sí A ver Rapidez Cuchillada Así que me arriesgo Otra cuchillada Lorito puede aguantar Le lanzamos un tóxico Vamos a ver Tóxico No, no, no No me mates Vale Utiliza tóxico Perfecto Vale Envenenado Y voy a sacar a Venusus 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 Va a lanzar Drenadoras Cuchillada Buf, me quita mucho A ver Una danza pétalo Yo creo que Es conveniente Persian es más rápido Me cago en la leche Le mata Le mata Le mata Vale ¿Uera Raijon? ¿Ni doki no Raijon? Mi gran duda Vale Vale Puedo poner A Pikachu Kuro a Warthurtle Con la hiproporción Y Punto pelota Sí Pikachu igual Un ataque Puede resistir Lo de Raijon Pero encima no es Raijon No es Raijon Debería ¿Eh? Porque no tengo La galleta Yantra ¿Cuánto cura? Problemas de estado Tío Hiperpoción Que tengo tres Es excesivo Pero bueno Vale Fua Taladradora Claro Es que al final Es nivel 35 Tío Venga Warthurtle Tú puedes A pistolas Agua Vamos a ver Soy más rápido Que él Taladradora A ver Uf Lo aguanta bien Vale 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 Pistola Agua Vale 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 Perfecto Uf Estaba tenso ¿Eh? Tenso este final De capítulo Se me ha quedado Un poquillo largo Pero bueno Como he podido perder Contra un simple niño Está bien Al logro Este pelazo Con este Q-Bomb Y aceptan mis disculpas Por haberte subestimado Por ser un niño Vale Nos da el visor Ya veo que has entrenado Tus Pokémon Con mucho cuidado Espero que seas capaz Capaz de entender Capaz de entender Capaz de entender Jamás No creo que seas capaz De entender jamás Mis pretensiones Así que Solo por esta vez Te dejaré marchar Vale 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 Y se pira Claro que sí Que me ayude Qué guapo Este persian Y aquí tenemos A Raidon Vamos a salir Vamos a salir de aquí Y vamos a ir dejando El capitulito Por aquí Yo creo Chavalotes Yo creo que va a ser Lo más indicado Me despido Yo creo que sí Sí Me voy a ir despidiendo Por aquí Espero que os hayáis divertido Si es así podéis dejar Un buen like Un comentario Lo que vosotros deseáis Compañeros Yo encantado de teneros Por aquí Y nada Ya sabéis que Llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis No me falléis